Un año difícil, pero tratamos de ir adelante junto con el productor, que a pesar de las condiciones difíciles sigue apostando a este país en la producción y bueno, realmente este año a pesar de que se venía de un año pasado muy complicado, este año ha tenido un buen repunte con el trigo y ahora con una campaña cabizora debe ser una de las récordes a nivel nacional. En su momento estuvimos con nuestras cámaras transmitiendo lo que ocurría, hoy está en el centro del stand una pieza histórica que sigue concitando la atención de la gente todos los días. Sí, eso es un poco, queríamos traer esta máquina antigua que tiene 90 años de historia, que nació en Sunchale, en provincia de Santa Fe, que pertenece a la ciudad de Sunchale, para nosotros es un orgullo tenerla acá, tiene 90 años, la máquina sigue trabajando como el primer día, pero el gran invento del señor Alfredo Rotaña, aparte de haber patentado la primera máquina autopropulsada del mundo, es que la máquina tenía una innovación tecnológica de esa época, que era de eliminar dos motores para tener un solo motor para poder cosechar. Es decir, la innovación tecnológica siempre estuvo en Argentina y va a seguir estando por su calidad de gente, con su calidad de ingeniería que tiene Argentina, y eso hace que hoy una empresa como Klaas también apueste a fabricar, a hacer cosas y producir maquinaria en Argentina para el mercado de Argentina. ¿Con qué máquinas llegaron a esta exposición? Bueno, llegamos con la familia Lexion, con todos sus modelos, también la línea Tucano y las picadoras de forraje, que en este año fueron exploteadas de otra manera, porque llegamos a la número 40.000 a nivel mundial. Klaas llegó del año 1973 hasta hoy a 40.000 unidades de producción de máquinas forrajera, que eso marca también un hito en la producción de máquinas, siendo la máquina más popular a nivel mundial, y la número uno a nivel mundial en todo el mercado de picado de forraje que está sobre el mundo y especialmente en Argentina. Y hoy tenerla acá también es para nosotros un orgullo y demostrar la tecnología que tiene esta máquina, que por ejemplo está equipada con neumáticos radiales, con inflados neumáticos automáticamente de la cabina, lubricación central, piloto GPS, telemetría, toda la tecnología, inclusive hasta un nuevo sistema que mantiene la temperatura del inoculante, es decir, que las bacterias que están dentro del termo inoculante, para que en los países como el nuestro, donde hay mucha temperatura, cuando hacemos el silo, no sufra la bacteria y no se muera antes de entrar a trabajar en el silo. Eso hace que no solamente se mire en la calidad de producción, sino en la calidad del forraje que entregamos, como también el concracker, el yerlaje, que hace un trabajo totalmente diferencial a lo que hoy se conoce en el mercado. ¡Gracias!